Lamentablemente una menor de dos años de edad murió tras ser atacada y mordida por un perro de la raza Pitbull en Gómez Palacio. Mi compañera Lucero Sánchez nos tiene el reporte completo. Lucero, ¿qué es lo que sucedió? Buenas tardes. Buenas tardes, Ruth, Mauricio. Pues una lamentable noticia. Sin duda, pues en una pequeña de tan solo dos años falleció la mañana de este viernes cuando recibía atención médica en el Hospital General de Gómez Palacio luego de ser atacada el jueves por la tarde por un perro de la raza Pitbull, propiedad de unos vecinos. La pequeña con domicilio en la coelonia Héctor Mayagoy Tia Domínguez falleció aproximadamente a las 6.30 de la mañana por lo que el agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso al interior del nosocomio el cual se registró horas después de su ingreso tras haber sido agredida en el rostro y cuello por el perro cuando la pequeña ingresaba a la vivienda de sus vecinos. Por lo que pues prácticamente fue trasladada de manera inmediata en un vehículo particular hacia el nosocomio para su atención médica de especialidad. Lamentablemente no soportó las graves heridas. La pequeñita falleció esta mañana y pues el Ministerio Público ordenó el traslado de los restos al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley. En tanto, la madre de la menor de 23 años de edad, Tania, identificada como Tania, señaló a las autoridades que pues la pequeña había ingresado a la cochera o al patio de los vecinos y el perro de manera inmediata la atacó. Lograron rescatarla y la trasladaron prácticamente en cuestión de minutos al hospital general, pero poco pudieron hacer los médicos por salvarle la vida. Pues lamentablemente las heridas fueron muy severas y no soportó. La pequeñita falleció esta mañana y pues se le estará realizando la necropsia de ley para determinar la causa de muerte, en tanto las autoridades ministeriales ya levantaron o iniciaron una carpeta de investigación en torno a estos hechos, Ruto. Una verdadera desgracia, Lucero, el fallecimiento de esta pequeña, pero bueno, también nos pone a pensar, iba solita, fue y se introdució a ese domicilio, no se dieron cuenta los padres, el perro estaba amarrado, estaba suelto. Son muchas preguntas que quedan luego en el aire y pues se va a determinar el culpable, de qué manera se juzga en estos casos, ¿no? Así es parte de las investigaciones que ya realizan las autoridades, en el sentido si la menor se escapó de la vista de la madre, si estaban en la casa de la vecina, si entró solita al patio, que es lo que ocurrió porque pues también el perro era la mascota de los vecinos, desconoció a la pequeña y pues prácticamente se le fue encima. De ahí la importancia de que como padres de familia no descuidemos a nuestros hijos, sobre todo en edades muy tempranas donde no miden el riesgo ni con los animalitos. O sea, los pequeñitos a esa edad se arriban a todo tipo de animal sin considerar el daño que les pueden ocasionar. Por una parte, bueno, pues el perro como parte de su territorio ataca y por otro lado, pues la pequeñita tal vez quería jugar con él, no sabemos, ¿verdad? Son muchas interrogantes, ya se estará dando a conocer esta información, pero lo que sí entendemos es que esto es una verdadera desgracia. Muchas gracias, Lucero, por tu reporte, estaremos pendientes. Muy buen día.